Hola y senacoders, volvemos como cada jueves con otro episodio de noticias de la semana con el titular es esta vez el episodio número 30 y esta semana ha sido muy muy cargada de noticias, sin más, vamos con ellas Comenzamos por un rumor del tuitero Evan Blas y Flix en Twitter Lo cierto es que este tuitero, ya sabéis que es especialista en lanzar rumores que acaban llegando más o menos a buen puerto Total, que este tuitero nos asegura que solo vamos a ver dos y destaca dos modelos de iPhone 7 Estos tendrían el nombre en clave de Sonora y dos palos Bueno, si últimamente estábamos viendo rumores donde parecía que en septiembre veríamos tres iPhones el 7, el 7 Plus y el 7 Pro parece que Evan piensa todo lo contrario según sus fuentes Por supuesto, quizás podríamos ver la misma estrategia del año pasado de la generación anterior de iPhones que en septiembre viéramos los iPhone 7 y iPhone 7 Plus y en marzo del 2017 quizás podríamos ver el iPhone 7 Pro tal cual vimos este año el iPhone SE en marzo Veremos a ver qué pasa Corning presenta su nuevo cristal, Gorilla Glass 5 Ya sabéis que este cristal es el que se utiliza en la mayoría de frontales de smartphones sobre todo los de gama alta son los cristales que utiliza hasta ahora el Gorilla Glass 4 Pues bien, ya tenemos entre nosotros el Gorilla Glass 5 y con nuevas prestaciones para empezar a deciros que en resistencia a rayaduras es exactamente igual que en la generación anterior lo cual, oye, yo sinceramente nunca he utilizado un protector en mi iPhone y nunca lo he rayado, ¿vale? No creo que es muy resistente no creo que sea desde mi punto de vista necesario, ¿eh? Donde sí ha mejorado este Gorilla Glass 5 es en la resistencia a los impactos, a los golpes Como nos demuestran en este vídeo los chicos de Corning ahora podemos tirar el smartphone desde una altura de hasta 1,6 metros que no se va a romper en un 80% de veces es mucho más resistente y si hasta ahora muchos hemos roto la pantalla de nuestro smartphone pues bueno, vamos a tener la seguridad que con este Gorilla Glass 5 va a estar muy seguro y veremos a ver cuándo se empiece a implementar este Gorilla Glass 5 quizás lo veamos en el iPhone 7 y en los próximos smartphones que van a salir a partir de ahora Este semana hemos visto varios vídeos de lo que sería el iPhone 7 filtrado lo hemos podido ver con todo el lujo de detalles algunos de ellos los encontraréis por supuesto en isenacode.com Hoy me quiero hacer eco del último vídeo del último... la última filtración el último rumor relacionado con el iPhone 7 estaríamos viendo el modelo de 4,7 pulgadas como veis tenemos un diseño muy similar a lo que es el iPhone 6S y esto me da que pensar porque ya en marzo vimos el iPhone SE que era un refrito de iPhones que ya existían podríamos pensar que quizás Jonathan Ibe está de vacaciones no lo tengo muy claro pero la verdad es que Apple este año está siendo bastante continuista con los diseños de sus nuevos lanzamientos de iPhone para empezar nos encontramos con que tenemos las líneas de las antenas en los biseles superior e inferior destaca muchísimo esta cámara, se ve enorme comparada con la del iPhone 6 y 6S es mucho más grande y sigue sobresaliendo el iPhone 6S no era un drama que sobresaliera la cámara a mí no me ha molestado para nada pero es que sobresale tanto, se ve tan grande esta del iPhone 7 que estoy convencido que será una cámara espectacular seguramente apertura focal de 1,8 hará unas fotos de escándalo pero bueno, estéticamente la verdad es que sorprende que a estas alturas Apple no haya implementado una de las patentes que ya os comenté en un titular es que nos podía permitir que tuviéramos una cámara completamente plana bueno, veremos a ver qué pasa en el futuro al final esto solamente son rumores en estos vídeos también nos encontramos con que tiene conector Lightning no utilizan todavía el USB tipo C tampoco, tenemos el jack de audio en este modelo, el de 4,7 pulgadas menos mal, tenemos el switch de mute algo que yo utilizo muchísimo y no me gustaría que lo quitaran veremos a ver qué pasa en el plus, que parece que ese es el modelo donde quizás lo podrían quitar ya está súper claro chicos Nintendo no estaba muerta estaba de parranda con el boom de Pokémon GO Nintendo pues se tira a la piscina y va a relanzar el 11 de noviembre una nueva edición de su clásica consola NES la Nintendo Entertainment System una consola que yo tuve una consola de 8 bits una consola que era genial a mí me dio horas y horas de diversión en mi infancia cuando tenía, no sé, 14, 15 añitos más o menos y bueno, lo cierto es que había unos juegos espectaculares todos los conocemos como los Zelda como los Mario etcétera, etcétera, etcétera pues bueno, el 11 de noviembre Nintendo va a sacar una versión reducida una NES Mini mucho más pequeña que podremos conectar a nuestra televisión para jugar a 30 juegos clásicos de Nintendo de 8 bits de la época así que los amantes de los juegos retro estamos de la hora buena desde Geekbench ya sabéis esa genial aplicación que yo utilizo para hacer los reviews de los smartphones Geekbench 3 pues bueno, nos llega en esta filtración donde podemos ver el rendimiento del procesador A10 fabricado por TSMC y que será el que montará el iPhone 7 son datos muy escuetos nos encontramos solamente las estadísticas del single core del único de, bueno, las pruebas con un solo procesador no con el multicore de los varios procesadores que puede llegar a tener el iPhone 7 deduzco que tendrá dos como viene siendo habitual pero volvemos a ver si Apple da el salto a un quad core a cuatro núcleos ¿no? en cualquier caso nos encontramos con que el iPhone 7 con el procesador A10 tendría unos puntos en rendimiento de 3000 puntos en single core esto es lo mismo que nos da el todopoderoso procesador de los iPad Pro el A9X si tiramos de hemeroteca os tengo que decir que el iPhone 6S en single core ganó casi casi mil puntos con relación al iPhone 6 es decir el procesador A9 era en single core casi mil puntos más potente que el procesador A8 del iPhone 6 ¿no? bueno nos estamos encontrando con que ahora del iPhone 6 al iPhone 7 vamos a tener en single core un aumento en rendimiento de 500 puntos que es inferior a lo que bueno pues lo que fue la generación anterior no es un gran salto en rendimiento desde luego pero me pregunto una cosa si el iPhone 7 como estamos viendo en todas estas filtraciones va a tener un diseño tan tan continuista el iPhone 6S y el rendimiento va a rendir más o menos similar ¿qué es eso que nos dijo Tim Cook en el pasado que no podríamos vivir sin esa función o esa prestación del iPhone 7? pero vamos a ver con que nos sorprende Apple en septiembre bueno chicos todos los rumores han sido confirmados por HBO la popular serie de televisión Juego de Tronos será retrasada unos meses como bueno ya sabéis que normalmente las nuevas temporadas salían en abril aproximadamente bueno pues se va a retrasar hasta verano de 2017 seguramente para agosto septiembre septiembre más bien sería la fecha donde saldría la séptima temporada tan esperada de Juego de Tronos sí sí ya sé que estarás pensando ¿esto no es un canal de tecnología? ya pero si sigues nuestros podcast ahí hablamos un poquito de todo y en el blog en isenacode.com también así que bueno de tanto en tanto noticias tan destacadas oye déjame que las comente que a mí me hace mucha ilusión hablaros en este caso de Juego de Tronos bueno total el caso es que se retrasa unos meses el lanzamiento de la séptima temporada porque los chicos de HBO quieren grabar en zonas donde sea aún invierno se conoce que van a grabar en Islandia quizás también en alguna localización española ya veremos a ver todavía HBO no ha confirmado nada en claro bueno seguimos con más pistas que nos da iOS 10 con relación a las próximas prestaciones de los dispositivos de Apple en esta ocasión nos encontramos con que iOS 10 sinceramente no ha mejorado lo suficiente para los iPad yo esperaba que para los iPad Pro por lo menos les hubiera hecho una interfaz dedicada apropiada para un iPad que pretende ser el sustituto del PC un ordenador más o menos profesional para trabajar en ciertas tareas lógicamente el iPad Pro tampoco es para todo el mundo pero bueno la verdad es que iOS 10 se ha quedado un poquito bueno pues en ese camino no ha conseguido profesionalizar de alguna manera desde mi punto de vista lo que viene siendo el iPad Pro pero sí que nos encontramos diferentes funciones muy interesantes en iOS 10 este vídeo que han hecho los chicos de I Don't Load Blog nos muestra como con el Apple Pencil podemos sacar la función del 3D Touch del centro de notificaciones para quitar todas las notificaciones de golpe al más puro estilo 3D Touch como lo hacemos en el iPhone 6S y es que si lo analizamos y esto creo que ya os lo dije no sé si en un titular eso os lo dije en un podcast pero claro el 3D Touch consiste en dos niveles de presión o en tres porque es 3D pero al final tenemos el Peak y el Pop más o menos dos niveles de presión el Apple Pencil tiene cientos de niveles de presión podemos simular las mismas funciones del 3D Touch pero con muchísima más precisión con muchísima más sensibilidad así que bueno creo que según nos indica esta pistita de iOS 10 podríamos quizás tener el 3D Touch en el futuro gracias al Apple Pencil y en exclusividad los iPad Pro lo que está claro es que Apple ha sacado con los iPad Pro unas herramientas fantásticas y van realmente muy bien pero nos han dejado a medio camino sigo pensando que el iPad sobre todo el de 12,9 pulgadas se merece una interfaz personalizada para él donde podamos no sé quizás en el escritorio tener muchas más funciones de las que tenemos actualmente que son iconos espaciados mogollón completamente desaprovechados y hasta aquí puedo leer damas y caballeros y senacoders espero que os haya gustado el vídeo que nos apoyéis con un me gusta que os suscribáis para estar informados a la última con lo que vaya pasando en el mundo geek y nos vemos en un próximo vídeo chao 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 ¡Gracias!